Fuiste el más grande y valiente guerrero de los señoríos de Tlaxcala, heredero del nombre de tu padre y de su señorío, Xicoténcar el joven, estabas destinado a ser un gran gobernador, pero se interpuso en tu camino un tal Cortés, quien buscaba alianzas para conquistar a la gran Tenochtitlán. El trato que te dio Cortés te hizo comprobar que la alianza no era entre iguales, que para los conquistadores era sólo carne de cañón, peones que iban al frente de la batalla, arriesgando la vida mientras ellos estaban en la retaguardia. Cortés ordenó que se te aprendiera inmediatamente y mandó a Alonso de Ojeda para que te ahorcara en Texcoco, como desertor en el frente de la guerra. Ahorcado, el gran guerrero Xicoténcar el joven, no podía morir así, era totalmente indigno. Tu muerte debió ser en el campo de batalla, a manos de tu enemigo, pero estos extranjeros que van a saber de honor, ellos solamente quieren oro, van detrás de él como perros.